Bienvenidos hermanos y hermanas, escuchemos a Dios en este día 17 de enero de 2023. En el Evangelio de hoy, escuchamos que Jesús cambia la ley de Dios, que era el centro de la religiosidad del pueblo. La cambia no por capricho, sino para darle plenitud y descubrirnos su verdadero sentido. No la elimina, sino que, con su autoridad divina, la renueva. En particular, hoy se enfrenta a los fariseos y les dice, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el hijo del hombre también es dueño del sábado. Entendamos bien la polémica. Este mandamiento, para muchos, era considerado el más importante, pues Dios mismo, según la Biblia, descansó ese día. Por lo tanto, el hombre debía descansar también. Jesús dice que toda ley es en función de la dignidad del hombre. No hay ley por encima del hombre. Esta existe para su bienestar, para su felicidad. Las prohibiciones no son más que lineamientos que nos ayudan a discernir lo que nos daña para que lo evitemos. No descansar nos hace poner por encima del hombre el trabajo del hombre, como si fuese más importante la productividad que el ser de la persona misma. Toda ley puede violarse en función del bien del hombre. Pero debemos tener claro que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos son leyes inviolables porque no hay manera que éstas dañan al hombre. Pueden sólo procurarle bien y crecimiento. Creo que la pregunta de fondo sería, ¿qué es lo que realmente me conviene? Cuando el hombre no lo sabe, porque a menudo vive confundido y se deja guiar por otras voces que no vienen ni de Dios ni de su conciencia bien formada, la ley lo encamina por senderos de justicia y paz. Cuando lo sabe, porque en su vida se deja conducir por la voz del Espíritu de Dios, vale lo que decía San Agustín y que todos conocemos, ama y haz lo que quieras. Paz y bien, que Dios te bendiga.